Nada es para siempre amor Hoy nos toca compartir la misma luna Y mañana quién sabrá Si hay una separación o habrá fortuna Nadie sabe amor Nadie sabe qué podrá pasar mañana Quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero hoy Quiero abrirle al corazón una ventana Y si eres amor Y es tan grande que no caben mis palabras Quiero amarte hoy Quiero amarte hoy Por si no hay mañana Quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana Si tú crees que El no hablar me te hará olvidar Aquel beso que enmudeció tu boca Te equivocas Te equivocas Si piensas que tal vez Me lastima que me niegues tu amor No te aflijas, no juego esta partida Con las reglas Con las reglas puestas a tu medida Yo no busco tenerte como amiga Te equivocas, te equivocas Me tomas y me dejas Me tomas y me dejas Te acercas y te alejas de mí Me miras y te escondes Te hablo y no respondes Que quieres tú de mí Ya deja de dar vueltas Olvida tu temor y ven a mí No pierdas más el tiempo Que ahora es el momento Y ya no puedo estar sin ti A donde fue el pasado que no volverás A donde fue tu risa que me hizo volar A donde quedó la llave de nuestra visión A donde la alegría de tu corazón Y se va como todo se va Como el agua del río Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quiere volver ¿Dónde están, dónde están, corazón? Los días que salíamos a amar La brisa que llegaba de ese mar ¿Dónde están, dónde están, corazón? La brisa que llegaba de ese mar La brisa que llegaba de ese mar Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando hay un vacío Que no puedas calmar Te abrazaré Te dejaré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío Tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te debo tanto Tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta Que nunca te fuiste Que has sido de viaje Y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará Mi primavera ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó ... ... Me cae tu sonrisa, mis yemas con su piel Tienes cien años, solo flores y un bebés En tu nombre En tu nombre Tienes un veneno más amargo que el ayer Con solo invocarte voy a convertirlo en él En tu nombre En tu nombre Cuando te busco no hay sitio en donde no estés Y los léanos Serán témpanos En el vértigo De la inmensidad Y los pájaros Serán árboles En lo idéntico De la soledad Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Van a tardar las doce Y no para de nefar Ven conmigo al fuego Ven conmigo Que la noche es larga Y no la quiero malgastar Échame una mano Buen amigo Ella me ha dejado Cuando la quería más Se fue como el viento De la sierra Y esta es mi primera noche Buena en soledad Y érame la pena Amigo tierra Y quiero Esta noche quiero un plan Y para entrar en calor Que el invierno está arreciando Y me muero sin su amor Y lo que no cure el tiempo Lo dormirá el alcohol Vamos a brindar con Brandy Por favor Amigo Esta noche quiero un plan Y para entrar en calor Que el invierno está arreciando Y yo tengo frío Esta noche quiero Brandy Que se apague en vida Alarque el cielo Juego en mi Puntura Me muero al pensar que algún día este sueño Llega hasta el fondo del suelo Y no recordemos nada De este tiempo Me muero Como aquel soldadito de hierro Que aguanta de pie en la batalla Con miedo temblando dispara Y no Quiero despedirme de estos años Que no No voy a dejarte de la mano Voy a robarle Todo el tiempo que pueda al amor Despertarme que estés a mi lado Y el sol pinte en nuestra habitación Voy a robarle Todo el tiempo que pueda al amor Y algún día poder explicarte El porqué de esta canción Mirenla 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 Ella está tan sola Mirenla Mirenla En sus ojos hay placer Mirenla Mirenla Cuando te enamoras Mirenla Ya vienes desde lejos Y viven De jugar con tu ilusión Buscabas la libertad Y ahora Cómo huir de esta prisión Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo bésale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu alta Y con agua bendita de tu fuente bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala la ventana Bésame mi vida y mis cenizas y me dirás que voy de prisa Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones Bésame el río hasta tu desembocadura Bésame mi vida y mi cenizas y me dirás que voy de prisa Bésame mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que nubla la razón sin permitir pensar En que ha de concluir el drama singular Que existe entre los dos tratando singular Tan solo una amistad mientras en realidad Se agita la pasión que muerde el corazón Que muerde el corazón y que obliga a callar Yo te amo, yo te amo Tus labios de rubí, de rojo carmesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento de sangrar sin poder conversar Tratando de decir, tal vez será mejor Me marcho yo de aquí para no vernos más Total, que más medallas, sé que sufriré Pero al final tendré tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo, yo te amo Yo te amo Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera De un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre En octubre sí que se siente En noviembre sin ti me dolió también Llegar a diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegar a febrero Y yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré Te esperaré porque el amor es más fuerte Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte Adiarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Si es cuestión de confesar No se prepara el café No entiendo de todo Creo que alguna vez fue infiel Juego mal hasta el parque Jamás uso reloj Y para ser más franca Nadie piensa en mí Como lo hago Si es cuestión de confesar Nunca duermo antes de diez Y me baño los domingos La verdad es que también Lloro una vez al ver Sobre todo cuando hay frío Conmigo nada es fácil Ya debes saber Me conoces bien El cielo está cansado Ya me ve La lluvia caer Y cada día que pasas Tú no vas Parecido ayer No encuentro forma alguna De olvidarte Porque Seguirás ando Ves Inevitable Te quiero Si te quiero Voy andando Como fiera Tras tus pies Amor Te veo Y te deseo Pero tú Tienes tu dueño Y no te puedes amar Los días Se pasan Sin ti Las noches Se alargan Sin ti Sin tu amor Sin tus besos Ay Si tuvieras libertad A tu lado Yo estaría Amor Amor Dame 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 Una Señal Cuando seas Libre Mi amor Ay No lo puedo Soportar No Me Quiero Derrubar Mándame Un mensaje Una Señal Manda una señal de amor Manda una señal de amor Suspiraban lo mismo los dos Y hoy son parte de una lluvia lejos No te confundas, no sirve el rencor Son espasmos después del adiós Pones canciones tristes para sentirte mejor Tu esencia es más visible del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Tal vez colmaban la necesidad Pero hay vacíos que no pueden llenar No conocían la profundidad Hasta que un día no dio para más Quedabas esperando Ecos que no volverán Flotando entre rechazos del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y se me va la voz, si no tengo tus ojos, y no siento el calor, si esas noches no son mías, y no estoy junto a ti, a razón para vivir, de rodillas, de rodillas junto a ti. Y se me va la voz, pensando que te has sido mujer, y no siento el calor, el calor es de lo prohibido, y entré de nuevo a todo, que todavía tengo dentro, la razón de ese recuerdo. La 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 Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante, lo sabe Dios Aunque quererte tanto también me mata Es el viento en tu pelo, tu libertad La que me muerde, es el beso constante de amarte más ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Con lluvia de estrellas que se disparan Dilo bajito que me hace falta Dilo bajito que me hace falta Dilo bajito que me hace falta Gritar ¿Quién o cuál? Ahora da igual Te juro da igual Que hagas bien o mal Si es que al final la gente se va y estás A ti que puedes arreglar mi vida capaz Como eres de ser día, 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 día Sin tu alegría seré un pringao Yo no me merezco la pena Tío, día, 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 día Un picado, me quedaré solo. Un picado, me quedaré solo. No hay forma en que pueda olvidarte yo. No siento que has llevado ya mi vida. Siempre intento olvidarte y te vuelvo a encontrar. Siempre en cada rincón y debajo del mar. Si me voy del planeta, eres estrella fugaz. Si en las noches yo duermo, en mi sueño tú estás. Sí, eres sirena. Oigo tu canto y me ahogo en tu cadera. Porque tú vuelvas, yo daría lo que fuera. Porque me quites por tu piel esta condena que me mata y me envenena. Mira, morena, baila conmigo y me sacas esta pena. Porque no hay cosa para mí que sea tan buena. Como tus labios en mis labios. Vuelve a casa, te lo ruego, venena. Eres el mar. Eres el mar. El reloj de pared, anunciando las seis veintitrés. El pasado con sed, y el presente es un atleta sin pies. Ya son las seis cuarenta y tres, y el cadáver del minuto que pasó. Me dice así se vive aquí, te guste o no. Y la nostalgia pone en casa en mi cabeza. Y dan las seis con cincuenta. ¿Quién te dijo que yo era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú voltearías mi futuro al revés? Ya son las siete, dieciséis, y el cadáver del minuto que pasó. Me dice tu estrategia, te arruinó. No queda más que ir aprendiendo a vivir solo. Si te quedan agallas. La casa no es otra cosa que un cementerio de historias. Enterradas en fosas que algunos llaman memorias. Minutos, como sale la herida, se me pasa la vida, gastando el reloj. Minutos, son la morgue del tiempo, cadáveres de momentos que lo vuelven jamás. No hay reloj que dé vueltas hacia atrás. Minutos, son la morgue del tiempo, cadáveres de momentos que lo vuelven jamás. Minutos, son la morgue del tiempo, cadáveres de momentos que lo vuelven jamás. Minutos, son la morgue del tiempo, cadáveres de momentos que lo vuelven jamás. Minutos, son la morgue del tiempo, cadáveres de momentos que lo vuelven jamás. Minutos, son la morgue del tiempo, cadáveres de momentos que lo vuelven jamás. Minutos, son la morgue del tiempo, cadáveres de momentos que lo vuelven jamás. Minutos, son la morgue del tiempo, cadáveres de momentos que lo vuelven jamás. Cómo puedes estar Estar sin mí No, no, no No quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya No puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven Dame una razón Si es algo que no tienes solución Es otro día más sin verte No Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh and ответs ¡Si es algo que no tienes sueatos o liberty, as lo digo es lo mismo!